¡Gracias! Tiene el corazón de piedra. Padre. En un lugar sin escapatoria... Todo lo que haces acaba siendo un desastre. Has hecho una chapuza. Por chapuzas no se cobra. Dos niños comparten el mismo sueño. Come. ¿Qué son esas luces? Eso es la ciudad. Yo un día iré a la ciudad y tendré una casa con miles de luces. Pero el destino separa sus vidas. Esa de ahí. No te mandará a ninguna escuela. Te quiere para él. El billete del autobús cuesta media rupia. Vete a la ciudad. Igual allí encuentras a tu padre. Te prometo que iré cada noche de luna llena al mayor templo de Shiva que haya en la ciudad hasta que aparezca si nos encontremos. Y las sombras del tiempo... ...amenazan su amor. ¡Rabby! ¿A quién buscas? Del ganador de un Oscar, Florian Gallenberger. Ella es mi esposa. ¿Sabes cuántos años llevo esperándote? Nunca te olvidé, Masha. Masha imagina que pudiéramos cambiar un momento del pasado. Entonces nuestra vida sería diferente. Ya te perdí una vez. No quiero perderte de nuevo. Sombras del tiempo. Sombras del tiempo.